Programación especial. Cuarta sesión del ciclo de seminarios de responsabilidad social universitaria abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. Estrategias conjuntas entre la sociedad y la universidad para la protección y gestión del patrimonio acuífero. Con la doctora María Flores López. Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria, tiene el placer de darles la bienvenida a la cuarta sesión del ciclo de seminarios de responsabilidad social universitaria abordando las problemáticas sudcalifornianas desde la UAPS. Les agradecemos que nos sigan por nuestras redes sociales, Comunicación Radio UAPS en Facebook, en Instagram en Radio UAPS Oficial y también si tienen alguna sugerencia, comentario para nosotros, nos escriban a radiowaps.gmail.com. El día de hoy vamos a tratar un tema relacionado con el agua, así que también les pedimos que a nuestros seguidores de redes sociales le den un like a la red de RSU UAPS Oficial y ahí van a poder seguirnos tanto en TikTok, Instagram y Facebook. El tema a abordar el día de hoy es estrategias conjuntas entre la sociedad y la universidad para la protección y gestión del patrimonio acuífero que estará a cargo de la doctora María Zeta Flores López. Ella es doctora en Ingeniería del Agua con mención cum laude por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Por la misma universidad tiene una maestría en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente con especialidad en Ordenación, Restauración y Gestión de Cuencas. Tiene formación como Ingeniera Civil por el Instituto Tecnológico de la Paz, México. Es profesora investigadora del Departamento Académico de Ciencias de la Tierra en la Carrera de Gestión y Ciencias del Agua y Geología. Es responsable académica de la carrera en Gestión y Ciencias del Agua y responsable también del Programa Institucional de Manejo Integral del Agua en nuestra institución UAPS. Especialista en Hidrología, Modelación Hidrológica y Control de la Erosión. Es miembro del Sustainable Development Solution Network de las Naciones Unidas de la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas y del Grupo Especializado de Trabajo en el Consejo de Cuenca de Baja California Sur, entre otros. Cuenta con publicaciones, direcciones de tesis, participación como conferencista magistral en congresos internacionales y ponente en foros y congresos tanto en México como en el extranjero. Sus líneas de investigación, pues bueno, por ser una apasionada del agua, pues comprenden estudios de la hidrología superficial y subterránea, su relación con el manejo integral de cuencas, la gestión de acuíferos y el ordenamiento de los territorios. Doctora, bienvenida. Adelante con su presentación. Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchas gracias también por la invitación de parte de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria. Realmente, pues es un placer poder acompañarles durante esta mañana. Voy a entonces a proceder a compartir pantalla. Nada más si por ahí me pueden dar un toque si ya se está compartiendo. Se ve perfecto. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Bueno, buenas tardes a todos. Y sí, justamente la charla del día de hoy se titula Estrategias Conjuntas entre la sociedad y nuestra institución, la universidad, para la protección y gestión del patrimonio acuífero. Justamente la primera diapositiva que observamos es un cuestionamiento, ¿no? El por qué realmente. ¿Por qué elegir este tema o por qué impartir una charla justamente sobre el patrimonio acuífero? Creo que viviendo en el estado en que nos tocó nacer, trabajar, vivir, etcétera, que es el estado de Baja California Sur, como sociedad debemos de ser muy conscientes el territorio árido y con las necesidades tan críticas en relación al agua que tiene la propia entidad. Es decir, nosotros como territorio evidentemente nos abastecemos y dependemos de un recurso muy valioso que son las aguas subterráneas. Entonces, si nosotros en Baja California Sur queremos hablar sobre el tema agua, de manera tácita va a ir relacionada el agua subterránea, ¿sí? Entonces, el agua subterránea, lo vamos a ver más adelante en las charlas, es un recurso que en el año 2022 se encuentra de manera grave, críticamente comprometido en la entidad de Baja California Sur, pero también en el territorio mexicano. De hecho, coloco por aquí la imagen, dice, bueno, 22 de marzo, Día Mundial del Agua, aguas subterráneas. Cada año, cuando se llega al Día Mundial del Agua, que fue justamente el pasado 22 de marzo, hay un lema alrededor de todo el planeta. El lema de este año fue justamente las aguas subterráneas. Entonces, resulta que no solamente en Baja California Sur nos preocupamos por ellas y evidentemente son elemento fundamental para la supervivencia humana en Baja California Sur, sino para el resto del planeta. ¿Por qué? Porque justamente el agua hay que entenderla como un recurso prioritario e imprescindible para la vida. Realmente, el ser humano a lo largo de los años ha intentado buscar algún sustituto, algún sinónimo del agua, pero no lo ha encontrado. Realmente, este recurso es un recurso finito de supervivencia. De hecho, yo siempre lo repito por ahí en las charlas. Nosotros no podemos pasar más de tres días sin poder ingerir este líquido vital, porque si no, entonces, nuestro cuerpo humano, los signos vitales empiezan a fallar. Entonces, realmente no tenemos ningún recurso que sustituya o reemplace al agua. Así de fundamental es. Entonces, esto es importante porque quizás no le hemos dado el dimensionamiento y el peso y la valía que tiene como tal el agua. Ahora, en el tema del escenario global, nosotros ahora mismo en México y en propio Baja California Sur, bueno, si tenemos un poquito de conciencia social medioambiental, bueno, seremos hasta cierto punto conocedores de que existe una crisis hídrica. Pero esta crisis hídrica también aqueja al resto del planeta. Algunos países en mayor medida, otros países en menor medida, pero sí que es verdad que se habla de una crisis del agua planetaria. ¿Por qué estamos hablando de una crisis planetaria? Porque evidentemente no hemos sabido como especie humana ser lo suficientemente inteligentes y estrategas para poder manejar el recurso de la manera más inteligente y sostenible hablando, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros hemos aplicado actuaciones incorrectas e insostenibles, el recurso se ha ido mermando, se ha ido agotando. Y evidentemente, al agotarse el recurso significa que va a haber inequidad para poder acceder a él, ¿sí? Va a haber clases vulnerables, grupos sociales vulnerables que no van a poder tener acceso al recurso agua, ya sea por el tema de canalización del agua, por la lejanía de los núcleos poblacionales, por la orografía de los territorios, etcétera. Pero sí que va a haber una inequidad al momento de acceder al agua. Otro punto importante que me gustaría dejarlo claro de manera introductoria es la contaminación de los cuerpos de agua. A veces todavía es inaudito pensar cómo en el año 2022, aún teniendo toda la información que tenemos disponible vía internet, etcétera, como especie humana seguimos contaminando los arroyos, los ríos, los lagos, las lagunas, y contaminándolo de una manera consciente, sabiendo que evidentemente vas a afectar las características físico-químicas de sus cuerpos de agua, y que tal vez haya poblaciones que dependan su abastecimiento de ese cuerpo de agua contaminada. Entonces, ese es un punto que todavía la humanidad tiene que enfrentarse a la contaminación de ríos y arroyos. Y hay otro punto interesante que nos viene como anillo al dedo aquí en Baja California Sur, que es la sobreexplotación de las aguas subterráneas. Es decir, no solamente el planeta trabaja con aguas superficiales, que son las que nosotros podemos observar en el campo. Son esos cursos de agua mediante los cuales nosotros podemos determinar un río, un arroyo, y que evidentemente la escorrentía fluye de un punto más alto hacia un punto más bajo. Esa sería el agua superficial. Pero resulta que en las ciencias del agua también hay un agua o un apartado, una división de aguas, que son las aguas subterráneas. Esas aguas subterráneas se encuentran almacenadas en reservorios subterráneos que se denominan acuíferos. Entonces, también como especie humana, debemos ser lo suficientemente responsables para poder conservar y proteger de la mejor manera posible las aguas subterráneas que se encuentran almacenadas en el subsuelo. Entonces, todos estos temas que de manera general he mencionado, evidentemente son motivo y causa de angustia, de inquietud entre los tomadores de decisiones del agua, pero evidentemente también entre la sociedad y la población. Porque al final, díganme de ahora mismo de los que estamos escuchando esta charla, ¿quién no debe de tomar agua cada día? ¿Quién no debe de tener acceso al agua cada día? Sería impensable pensar que hoy no voy a tomar agua o que mañana no voy a acceder al recurso agua. ¿Por qué? Porque es un recurso, es un elemento de supervivencia. Y hay una pregunta al final que dice, ¿esto siempre ha ocurrido así? Evidentemente no. La humanidad ha evolucionado en este tema, ha habido periodos de tiempo, décadas, muchísimo más críticas que otras. Pero hay una realidad actual y es que los niveles de agotamiento y de escasez de agua que se tienen a nivel planetaria, cada vez son más acusados y críticos a lo largo del tiempo. Hay un objetivo en especial de las Naciones Unidas, un objetivo de desarrollo sostenible, que probablemente los habrán escuchado previamente, que es el número 6. Y hay un objetivo que es este, que justamente enmarca la importancia de contar con agua limpia y con sistemas de saneamiento. Al final, este objetivo 6 lo único que nos indica es que debemos de garantizar la seguridad hídrica a la población. Y en este mapamundi que pueden ustedes observar ahora mismo, con diferentes colorines, se aprecian los niveles de estrés hídrico a los que están expuestos las diversas naciones. Evidentemente, si se presenta un color verde, significa que, hombre, tus tasas, tus niveles de estrés hídrico son mayores. Sí que es verdad que si tienes un color gris claro, pues realmente el estrés hídrico no es tan grande. Se podría considerar que es una zona húmeda, torrencial, expuesta a condiciones de lluvia. Pero hay algo interesante que me gustaría enmarcar, que es justamente México y Estados Unidos tienen o están coloreados con una tonalidad marrón. La marrón, la tonalidad o el color marrón, nos indica un nivel de estrés hídrico mayor del 20%, entre el 20 y el 70%. Entonces, eso ya nos indica, al igual que otros países países de Europa y de Asia, que justamente estamos expuestos a condiciones de aridez, condiciones de sequía y de escasez del recurso. De hecho, si vemos de manera muy generalizada, hay una franja de países en esta latitud que están enmarcados con el color marrón. Eso también se debe, no solamente a malos más lejos del agua, sino también a causas naturales. Es decir, estos países se encuentran sobre todo en el cinturón de desiertos alrededor del planeta, que de alguna u otra manera también condiciona los niveles de estrés hídrico. Ahora, enfocándonos más en nuestro territorio, en Baja California Sur, realmente vivimos en un paraíso, ya sea si hablamos de criterios hidrológicos, criterios agrícolas, ganaderos, pesqueros, criterios turísticos, realmente nuestras riquezas son enormes, riquezas naturales, riquezas sociales, riquezas turísticas, productivas, etcétera. Pero la mayoría de estas actividades y actuaciones que he listo en esta diapositiva, si no es que todas, dependen de que el recurso vital, es decir, el agua, siga presente en Baja California Sur. Si yo deseo seguir desarrollando actividades agrícolas, incluso que sean sostenibles, orgánicas, etcétera, debo de seguir contando con el acceso al recurso agua. Por eso es tan vital al momento de planear un territorio, saber a ciencia cierta con qué recurso de manera exacta cuento en mi territorio, para entonces poder planear de cara al futuro cuáles van a ser las actuaciones más sostenibles. Ahora, ¿cuál es la situación general del agua en Baja California Sur? Bueno, aquí podríamos quedarnos, no sé, tal vez media hora hablando, ¿no? Pero bueno, quise colocar un diagrama de manera genérica, que es algo que realmente se repite a lo largo del estado. Hay un punto importante y es que justamente les comentaba o les mencionaba al inicio de la charla, que el agua subterránea, ¿sí? Se encuentra almacenada en los acuíferos. Si esos acuíferos, que nosotros no los podemos observar con la vista porque están bajo nuestros pies, empezamos a sobreexplotarlos. ¿Qué significa eso de sobreexplotarlos? Cuando uno extrae más agua de la que ingresa al sistema, existe un desbalance, ¿sí? Existe un desequilibrio. Entonces, eso se representa por una sobreexplotación del acuífero. Cuando estoy extrayendo más agua de la que ingresa de manera natural al acuífero. Evidentemente, todos somos conocedores que la cantidad de lluvia que se registra en nuestro estado, pues evidentemente, pues es escasa. Y justamente quería decir una frase y no la tenía ahora mismo aquí clara, pero es que somos el estado más seco de la República Mexicana. Entonces, hay que decirlo, hay que repetirlo muchísimas veces para crear conciencia. Nos tocó vivir en un estado privilegiado, pero evidentemente las condiciones hídricas son muy delicadas, muy frágiles. Entonces, depende como nosotros de sociedad, qué tan resilientes, pero también qué tan estrategas seamos para poder seguir produciendo, seguir avanzando, seguir teniendo un desarrollo económico, pero sin mermar las reservas hídricas, ¿sí? O justamente haciendo una gestión sostenible. Hay otro punto importante en nuestros acuíferos, que es que estos acuíferos en Baja California Sur se encuentran en la línea de costa y evidentemente hay ingreso de agua marina, lo cual evidentemente perturba las condiciones físico-químicas de la calidad del agua, evidentemente almacenadas en los acuíferos. También por ahí se necesita personal capacitado en manejo de agua que esté tomando las mejores decisiones de cara al futuro. Y por allí también algo que suelo repetir bastante y es que nos hacen falta más datos, más registros hidrológicos y climatológicos. Realmente a medida que nosotros diagnostiquemos y conozcamos a cabalidad y a profundidad el sistema agua en Baja California Sur, vamos a ser más robustos para poder emitir conclusiones bien sustentadas. Pero si nos hacen falta estos tipos de datos, este tipo de monitoreos, este tipo de registros, este tipo de instrumentación, evidentemente las decisiones no van a estar lo suficientemente sustentadas. Ya lo comentaba de manera previa que justamente pues hay una división en la hidrología o en las ciencias del agua que es la hidrología superficial y la hidrología subterránea. Aquí en BCS evidentemente pues nos basamos y enfocamos muchísimo nuestra atención en el agua subterránea. Pero eso no significa que no tengamos agua superficial, tenemos los arroyos. Aquí no fuimos privilegiados de tener ríos como en otras entidades del territorio mexicano, pero justamente esos arroyos cuando es temporada de lluvias, evidentemente pues conllevan un flujo, un volumen de agua determinado, que lo ideal sería poder aprovechar esos flujos, esa escorrentía, antes de que llegue al punto de aforo o punto de descarga y que ingrese al mar esa agua sin haber tenido un aprovechamiento previo. Bien, hay que tener claro tres puntos importantes. Todo el agua que nosotros tenemos en el planeta se controla y se regula por el ciclo hidrológico, ¿sí? Entonces ese ciclo hidrológico que nos lo enseñan a nosotros desde que estamos pequeños por allá de la primaria y tal, justamente pues explica, ¿sí? Cómo se comporta y cómo se regula el agua a través de diferentes procesos. Y hay un proceso fundamental en Baja California Sur que le tenemos que poner suma atención, que es el proceso de la lluvia, el proceso de la precipitación. ¿Por qué? Porque es la principal entrada de agua al sistema, ya sea nuestras cuentas en la parte superficial o a los acuíferos en la parte subterránea. Si nosotros realmente supiéramos cuando abrimos el grifo o la llave de agua aquí en Baja California Sur que esa agua mayoritariamente procede del acuífero, la cuidaríamos muchísimo más y que justamente es agua que probablemente lleva almacenada miles de años y que se desplaza a una velocidad sumamente lenta en el subsuelo. Pero que evidentemente llega a la especie humana, hay una necesidad, hay una demanda, perfora un pozo, se genera una concesión de agua, se extrae agua subterránea, esa agua viaja por una red de tuberías de agua potable hasta que llega a mi domicilio. Entonces yo puedo abrir el grifo o la llave de agua y evidentemente ver correr el agua. Pero si uno realmente entendiera cuál fue el viaje de esa gota de agua desde que precipitó desde la atmósfera, escurrió, se infiltró y llegó al subsuelo, repito, seríamos muchísimo más conscientes, hombre, y la cuidaríamos de una manera muchísimo más exacerbada. Entonces cuando la gota de agua de lluvia cae en el suelo puede adoptar tres rutas. La primera es que esa gota de agua empiece a escurrir mediante arroyos, ríos, etcétera. Otro camino es que esa gota de agua se infiltra al subsuelo y otra ruta es que justamente esa gota de agua vuelva a la atmósfera mediante un proceso que se llama evapotranspiración. Entonces nosotros en zona árida, evidentemente lo que más queremos impactar es el acuífero y queremos justamente promulgar que exista mayor infiltración. Entonces todos los procesos que vayan encaminados a que la infiltración aumente en nuestro territorio subcaliforniano son excelentes. Entonces en México a los volúmenes de agua subterránea que se concesionan y se comprometen, se les suele llamar disponibilidad de agua, ¿sí? Entonces cuando llega a haber disputas por el agua subterránea casi siempre suele haber relacionada una concesión del agua, ¿sí? Esa concesión del agua tiene algún destino, puede ser doméstico, agrícola, etcétera, ¿no? Por eso es importantísimo conocer de dónde procede esa agua y la cantidad sobre todo de agua disponible. Cuando hablamos de agua hay que ponerle número, ¿sí? Hay que ponerle cifra, porque al final estamos trabajando con volúmenes de agua y también con química del agua, ¿no? Con las características de calidad del agua. Por ahí les traigo una cifra que me pareció interesante. Más del 75% del agua que nos abastece en México proviene del subsuelo, proviene de los acuíferos. Entonces todos estos conceptos que he listo aquí en puntos rositas, justamente están relacionados a eso, a la disponibilidad, a la escasez del recurso, si realmente hay carestía del recurso o es que su manejo ha sido ineficiente en el tiempo. ¿Qué sobreexplotación se está llevando a cabo? ¿Si hay una extracción intensiva o no? ¿Qué efectos colaterales hay? Etcétera. Entonces hay un punto importante que es la sobreexplotación del agua que relaciona al usuario del agua, a las concesiones del agua y también a los alcances legales administrativos del agua. Entonces realmente este escenario es bastante amplio, es muy complejo. Si nos abocamos nada más a la parte de la hidrología ya tiene unas dimensiones bastante profundas. Si nos vamos a la parte de economía del agua, evidentemente también tiene pues acotaciones muy amplias. El recurso hídrico al final es un recurso transversal que a todos nos afecta, a todos los estados de la República Mexicana, a todos los sectores, etcétera. Entonces sin duda creo que como sociedad, como comunidad universitaria, debemos estar más involucrados con esta temática. Al final, ¿qué puedo hacer yo como universitario, como académico, como administrativo, como estudiante para poder paliar esta crisis hídrica que actualmente la tenemos encima aquí en Baja California Sur? Entonces cuando nosotros, ¿sí? Como sociedad desconocemos el grave impacto que justamente tiene la extracción acusada de aguas subterráneas, podemos tener estas consecuencias que se divistan en la parte derecha del área positiva. Y son numerosas, ¿eh? Pero existen muchísimos más. Desde la intrusión salina, el incremento de la erosión del suelo, descomposición tanto en la cantidad y calidad de la recarga de agua, contaminación de sitios de agua con calidad perturbada o no deseable, incrementar o aumentar las tasas de costo por la extracción de bombeo, es decir, un sinfín de problemas que van acarreado con el desconocimiento de la disponibilidad exacta del agua. Entonces, aquí hay un punto interesante y que justamente pues se enmarca mucho con nuestra vida universitaria. Y es que aquí justamente en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en la propia UAPS, tenemos áreas académicas, tenemos departamentos académicos que justamente se especializan en este tema, ¿sí? En poder diagnosticar cuáles son las condiciones específicas del acuífero, ¿sí? Cuáles son sus zonas o áreas potenciales de recarga, cuáles son sus salidas, sus descargas, qué tipo de suelo, qué litología se encuentra presente en el acuífero. Es decir, son variables y son condiciones que no hay que temerles, hay que enfrentarlas, pero también hay que analizarlas a profundidad. Y de hecho lo coloco aquí en azul, dice la cuantificación de todos estos procesos al final va a completar lo que son los sistemas de flujo de agua subterránea y realmente como sociedad vamos a conocer y a saber qué tanto tiempo nos queda para ese dichoso día cero que tanto se menciona por ahí en redes, foros y eventos, ¿no? Si realmente está ya muy próximo el día en que nosotros intentemos abrir la llave de agua y ya no veamos correr el agua. Hay un punto también adicional sobre el agua subterránea que son las disponibilidades medias anuales del agua en un acuífero. Estas disponibilidades medias anuales las publica la propia Comisión Nacional del Agua, que es la dependencia oficial en nuestro país, en México, para justamente regir y gestionar los recursos cívicos. Entonces, hay por allí para las personas que tal vez pues les guste explorar un poquito más este tema, que realmente es apasionante, ¿no? Hay por ahí una ecuación, una fórmula que de hecho la coloco aquí en un recuadro amarillo, que está relacionada con la disponibilidad medias anual del agua en un acuífero. Y esa disponibilidad no es otra cosa que cuánta agua tenemos ahora sí que acotada en el acuífero. Y es muy simple la fórmula cómo la explica con agua. Es la recarga menos la descarga menos la extracción. Lo complejo y lo difícil para toda la audiencia que me está escuchando ahora mismo es justamente poder calcular las recargas, ¿sí? A nuestro acuífero, cuánta agua está ingresando, ya sea recarga vertical, etcétera. Así como también cuáles son las descargas y las extracciones de agua subterránea. Hay que recordar que a veces hay extracciones, ¿no?, que están evidentemente en la norma, legales, de toda manera, pero también hay extracciones que suelen estar ilegales, que al final también son volúmenes de agua que se están extrayendo de nuestro acuífero, del acuífero de La Paz, del de Santiago, etcétera, que evidentemente están provocando un desbalance en el sistema. Entonces, es importante conocer todos estos volúmenes para poder determinar cuál va a ser la disponibilidad de una agua, ¿no? Por ejemplo, justamente la recarga para el acuífero de La Paz, de acuerdo a cálculos previos, se estima o se pronostica, pues, en base a estudios, datos de una década de los años 70, los años 82, que estaba en aproximadamente 27 millones de metros cúbicos de agua al año. Evidentemente ya son cifras un tanto obsoletas, imagínense, les estoy hablando del año 70, el año 82, son cifras que también necesitan ser actualizadas para poder entonces tener una claridad de cuál es el patrimonio acuífero al que nosotros podemos acceder. Desafortunadamente, la información que existe es escasa y desactualizada porque diagnósticos, análisis, proyectos hídricos, evidentemente conllevan financiamiento y presupuesto. Yo siempre también por ahí suelo decir en los foros y en los eventos todas las actuaciones de agua que se tienen que hacer desde represos, repoblaciones forestales, instrumentación de las cuencas, todas esas actuaciones conllevan una inversión económica, pues, ahora sí que representativa, ¿no? Al final no son actuaciones gratuitas y si evidentemente no existe una continuidad en el tiempo de un programa, de un proyecto, de una orientación clara de todas estas actuaciones que se están haciendo en el Estado, evidentemente va a haber anarquía, va a haber desorden, va a haber caos y todos estos documentos que yo les he hablado de las disponibilidades medias anuales de los acuíferos, evidentemente, pues, no se van a seguir actualizando ni se van a seguir sustentando con pruebas en campo como realmente sería necesario hacer. ¿Qué hacer con las aguas subterráneas en Baja California Sur? Cuantificarlas. Al final es muy simple la clave o la llave que hay que seguir de manera más oportuna y rápida. Hay que cuantificar, hay que diagnosticar, hay que poner cifras, hay que poner números, pero que esas cifras realmente se encuentren respaldadas con estudios en campo, porque si algo que nosotros aparentemente pensamos que nos puede traer beneficios, si no está bien respaldado por estudios, por proyectos en campo, por pruebas de bombeo, etcétera, evidentemente, pues, esto nos puede acarrear más problemas de cara al futuro. ¿Por qué? Porque no hay un análisis fiable a fondo que lo respalde de manera adecuada. Entonces, de alguna u otra manera ya mencioné por allí, ahora pasándome al tema de aguas superficiales, que también había un elemento que se llamaba cuenca. La cuenca, evidentemente, pues, es esa superficie, esa extensión territorial que va a estar delimitada por un par de aguas y que, evidentemente, va a aglutinar, va a conglomerar toda la red de drenaje, ya sea mediante arroyos o ríos, arroyos para BCS, que se encuentre presente en la propia cuenca. ¿Qué es un manejo integral del agua? Pues, justamente, encontrar ese equilibrio en las decisiones que se estén tomando, favorecer a todos los sectores de la población, primar siempre el consumo humano antes que otro tipo de consumos y preservar en cantidad y calidad el recurso hídrico. Evidentemente, somos conocedores que hay una presión por parte de la población tremenda para acceder a este recurso. No ha habido en el pasado, tal vez, las mejores decisiones. Y, evidentemente, también estamos expuestos a incertidumbres en el clima, impacto de fenómenos como sequías, inundaciones, ciclones tropicales, tsunamis, etcétera. Entonces, al final, la ecuación se va haciendo bastante compleja porque, realmente, lo repito, el recurso agua es sumamente transversal. Simplemente, aquí hay unos datos importantes en esta diapositiva. ¿Sabían que en BCS el 70% de la lluvia cae en verano? Porque, a veces, pensamos que toda la lluvia, el 100% cae en verano y no es así. También en BCS tenemos lluvias invernales, solo que en menor cantidad. Y, justamente, el 50 al 80% de la lluvia que se produce gracias a los ciclones va y desemboca al mar sin ningún tipo de aprovechamiento. Sin duda, no nos podemos permitir este tipo de licencias en BCS, ¿sí? Que, justamente, somos el estado más seco de toda la República Mexicana de desperdiciar en esta cantidad el recurso hídrico justamente cuando lo tenemos disponible, que es en la temporada obvia. Y, justamente, en este mapa de la derecha, que es un mapa de isoyetas, se representa, por medio de líneas continuas de diversos colores, cuál es la cantidad de lluvia promedio en cada una de las regiones de Baja California Sur. El color café, justamente, de 30 milímetros, es la menor cantidad de lluvia y 250 milímetros, en color rojo, pues, es la tasa de lluvia mayor. Aquí vemos de manera muy clara que la región sur de nuestro estado, pues, es la más privilegiada hídricamente hablando. Y que, a medida que nosotros nos vamos desplazando hacia el norte de la península, hasta llegar a Vizcaíno, Guerrero Negro, etc., vemos cómo va disminuyendo el registro de lluvia hasta llegar a tasas entre 50 y 30 milímetros al año. Por ejemplo, la Cuenca de La Paz, justamente, es esta que ustedes observan en color rojo. Este es su parteaguas. La Paz contiene a la ciudad capital de La Paz, Baja California Sur, desde donde estamos, tal vez, ahora mismo, varias personas conectadas aquí en este seminario. Tiene una superficie considerable de 1,222 kilómetros cuadrados. Y, justamente, es importante porque en ella se encuentra una de las zonas potenciales, digamos que podría ser el pulmón de la Cuenca de La Paz, donde se puede recargar el acuífilo. Una de esas zonas es la parte montañosa que podemos observar en este modelo de elevación digital, justamente en esta zona o en este sitio de colores marrones, que es la Sierra del Novillo, se encuentran sitios favorables para la recarga del acuífero de La Paz, entre otras zonas potenciales. Evidentemente, se necesitan también más estudios para profundizar este tipo de sitios potenciales de recarga. ¿Qué hacer con las aguas subterráneas en el municipio de La Paz? Pues hay que conocer la cantidad, la calidad y la distribución, pero también se sugiere implementar o establecer planes de manejo integral de las principales cuencas en Baja California Sur. Es decir, hay que tener cubierto todo el estado. Cada cuenca y cada acuífero se comporta de manera distinta. Y cada cuenca debe de tener su propio plan. Así como cada cuenca también debería tener su propio responsable o su propio líder, ¿sí? Un líder hídrico, un líder con formación de agua, que evidentemente respalde las decisiones que se estén tomando a cabo en esa cuenca determinada. Ahora me voy a pasar al tema final de esta charla, que es justamente qué podemos hacer nosotros como universitarios. Es decir, ¿en qué estamos incidiendo para mejorar este tema hídrico? Justamente hace años en la Universidad Autónoma, por allá del año 2013, nace lo que es la carrera en gestión y ciencias del agua. Antes recibía otro nombre. Actualmente se denomina así. Por cierto, justamente ahora estamos con la convocatora abierta. Por quien me esté escuchando, tenemos la única carrera universitaria en todo el noroeste de México que justamente forma profesionales en el agua. O sea, qué bonito que en su momento la UAPS fue pionera en establecer en todo el noroeste de México este plan de estudios y empezar a capacitar a profesionales, ¿sí? Ese fue, digamos, que el primer paso contundente por parte de UAPS en materia hídrica. Pero sí que es verdad que con el paso de años ha habido diversas actuaciones, algunas de ellas muy específicas encaradas al manejo del agua, que justamente han venido paliando y enfrentando esta crisis hídrica, incluso también dentro del propio campus institucional. Y justamente a partir de la Coordinación de Responsabilidad Social Universitaria de la CRESU, nacen lo que son los programas institucionales medioambientales y uno de ellos es el Plan de Manejo Integral del Agua, que nosotros aquí en Porto lo solemos abreviar como PAGUA, porque pues es más sonoro y más cómodo de llamarlo, ¿no? Entonces el PAGUA a lo largo del tiempo pues ha generado un modelo o ha establecido un modelo de manejo de cómo el agua debería gestionarse de manera sostenible y adecuada dentro del campus institucional, ¿sí? Entonces al final lo que pretende la UAPS es difundir un modelo responsable de qué actuaciones pueden replicarse allá afuera en la sociedad subcaliforniana, que sean sencillas, cómodas de llevar a cabo y que evidentemente tengan un impacto directo en el escenario hídrico y en el patrimonio hídrico de nuestro estado, ¿sí? ¿Qué líneas de acción o trabajo conlleva o contempla el PAGUA? Bueno, la mayoría de ellas se basan o se enmarcan en lo que sería el escenario de la planeación de los datos y la gestión sostenible. ¿Por qué? Porque primero de todo, antes de empezar con cualquier proyecto, hay que saber con qué datos contamos. Y si no tenemos los suficientes datos para poder llevar a cabo actuaciones o determinar conclusiones o argumentos, entonces hay que recabar datos. Y ese ha sido un ejercicio del PAGUA desde que ha empezado a operar. Recabar datos. Datos de consumo de agua, datos de flujo de agua, datos de lluvia, etcétera. Datos, datos, datos. Es muy importante contar con cifras. Al final el agua, les digo, es un volumen, es una cantidad. Entonces, si yo no la monitoreo en el tiempo, no puedo ser consciente si me la estoy acabando esa agua o si al contrario estoy haciendo un manejo sostenible. Si tengo datos, puedo planear. Y si puedo planear, evidentemente, puedo ejecutar una gestión sostenible del agua. Bien, ¿qué actuaciones entonces serían las que regularmente hacemos en PAGUA? Son diversas. Una de ellas que tiene bastante peso es la micromedición del consumo de agua en la infraestructura institucional. ¿Cómo se hace a partir de micromedidores que se encuentran instalados en los edificios del Campus La Paz? Esos medidores están trabajando 24-7 todo el día, ahora sí que todo el día, todas las horas, todos los meses del año, y evidentemente están transmitiendo en tiempo real los consumos de agua de cada edificio. también se está trabajando por ahí en el tema de reducir el consumo de agua en las especies que se tienen sembradas en las áreas verdes, de jardines, etcétera, de la propia institución. Se está también colaborando por ahí en la actualización de una planta de tratamientos de aguas residuales para aquí, para el Campus La Paz, con justamente toda la maquinaria, todo el equipo que conlleva. Ese es un proyecto maravilloso, hermoso, que ha sido evidentemente largo porque no es fácil de llevar a cabo, evidentemente hay que cumplir con normas mexicanas muy estrictas, justamente ha habido una actualización de ellas recientemente este año, que evidentemente pone los criterios muchísimo más complejos que hay que cumplir. Hay por ahí también proyectos de monitoreo del agua de lluvia, de cosecha del agua de lluvia por medio de canaletas en diversos edificios aquí de la institución, también de manera permanente se está monitoreando los parámetros físico-químicos del agua presente en todas las cisternas institucionales. Ustedes saben que por el tema del tandeo no tenemos agua todos los días, entonces el agua al final se almacena en las cisternas y de las cisternas nosotros evidentemente nos abastecemos, entonces es importante saber qué calidad del agua tiene justamente ese recurso hídrico que está almacenado en la cisterna. Entre otras actuaciones que no me voy a detener justamente ahora y justamente esta imagen que ustedes observan aquí es la fotografía de un micromedidor que si se fijan pues tiene un tamaño considerable, ya es un medidor digital, evidentemente ya pertenece a esta era, pero qué bonito poder replicar todas estas actividades en otras instituciones e incluso en otras unidades académicas de la propia WAVS, en otras extensiones porque al final es la única manera de conservar el recurso. Si yo sé cuánto consumo, entonces puedo saber cuándo hay fugas, puedo saber cuándo hay anomalías y puedo hacer un plan de manejo. Si no sé cuánta agua consumo, estoy trabajando con fantasía, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de hacer un monitoreo y justamente aquí les pongo dos gráficas por ponerles un ejemplo del resultado de los medidores aquí en el Campus La Paz, ¿no? Podemos saber de manera clara y directa e incluso cada día, por ejemplo, el flujo en la red hidráulica tanto para el mes de mayo como para el mes de junio del 2021 y saber de manera muy clara que, por ejemplo, para el 26 de mayo de 2021 hubo un pico o una cresta donde existió un consumo de 75.5 metros cúbicos. Entonces, cuando uno ve esa gráfica ya puede tomar una decisión. ¿Qué pasó? Hubo una fuga, se desperdició el agua con alguna manguera. ¿Qué sucedió, no? ¿Pero por qué? Porque tengo la cifra y eso me ayuda a poder tomar decisiones. Entonces, entre más personas se puedan sumar a este proyecto, el pago, evidentemente, mayores datos vamos a tener acerca de cómo poder gestionar el agua en una institución tan grande como lo es la Universidad Autónoma de Baja California Sur y también poder conservar el recurso hídrico de cara a todas las actividades que se hacen dentro de la propia institución. Con esto me refiero al campo agrícola, a la unidad pecuaria, a la postazo técnica, etcétera, entre otras. Por eso es importante, ¿no? Y voy a terminar ahora sí la charla con un tema práctico que creí conveniente mencionarlo porque va muy ligado al agua subterránea. Justamente el mes pasado de diciembre se otorgó y se impartió un curso a los trabajadores aquí de la institución en La Paz, en el campus La Paz, en UAPS, para justamente poder impartirles o transmitirles conocimientos relacionados al cuidado de las áreas verdes, mejora de áreas verdes con especies endémicas, siembra de áreas verdes, pero también la implementación de zanjas de infiltración. De hecho, esas zanjas de infiltración, ambas que ven aquí en la fotografía, se encuentran actualmente instaladas de manera adyacente al paradero universitario, ¿no? Que es donde van a llegar los vehículos de transporte a dejar todo el pasaje. Entonces, estos zanjas de infiltración son técnicas muy fáciles de replicar en nuestra vivienda, en nuestro trabajo, etcétera, porque son canales que permiten cuando haya un evento de lluvia, que justamente el agua ingrese a la zanja, ingrese a esta fosa y se infiltre, ¿sí?, al subsuelo y recargue el acuífero. Entonces, son medidas muy económicas, muy sencillas que en zonas áridas deberíamos de tener ahora sí que instaladas por todos lados, ¿no? Al final, evitan la erosión del suelo, disminuyen la escorrentía del agua, promueven el aumento de humedad si nosotros tenemos cobertura vegetal o masa forestal sembrada de manera circundecina, eso también promueve que el agua ingrese también a esta cobertura vegetal procedente de las zanjas de infiltración. Entonces, son pequeñas actuaciones que de manera piloto las estamos llevando a cabo aquí dentro del campus a partir del propio Pagua, pero que se pueden replicar a otros sitios, no son complejas de llevar a cabo, de hecho, aquí tienen algunas fotografías cuando se empezaron a instalar, a diseñar, a calcular y a realizar y fue un proceso maravilloso, al final nos congregamos varios departamentos académicos, los trabajadores estuvieron bastante entusiastas, evidentemente fue un trabajo que conllevó pues el uso de pico, de pala, acarreo de rocas para el lecho, etcétera, pero que cuando se hace en colectivo y se tiene realmente la conciencia de que eso está ayudando a mejorar una porción de tu medio ambiente y de la tierra que le vas a dejar a tus hijos y a tus nietos, lo haces con muchísimo mayor satisfacción y mayor alegría y compromiso y creo que fue lo que sucedió en este curso de zanjas de infiltración que me pareció maravilloso y que creo que todos los que estuvimos por ahí involucrados desde el maestro Raúl Murillo que él es el responsable del campo agrícola y también del programa Campus Verde de la doctora Dene Péredo Mancilla que ella es también la coordinadora de responsabilidad social universitaria y también del programa de residuos sólidos estuvimos por ahí mano a mano trabajando para poder llevar a cabo estas actuaciones que creo que cuando venga justamente el momento de probarlas en temporada húmeda por allá de julio agosto septiembre pues ahí evidentemente las veremos trabajando entonces voy cerrando la educación es fundamental para poder entender el agua a todos los niveles tenemos que concienciarnos y afrontar con urgencia los retos que nos vienen esos retos son retos que van a venir encarados o vinculados a conocer a profundidad nuestras cuentas y acuíferos no hay de otro poner cifras al agua saber la disponibilidad exacta nos va a permitir saber cuáles son ahora sí que los compromisos o las concesiones futuras que yo puedo llegar a otorgar hay otro punto interesante de estas consideraciones finales que me gustaría agregar que es que el comportamiento del clima no es uniforme estamos viendo cómo existe incertidumbre de manera reciente en la presencia de ciclones tropicales recurrencias sequías etcétera entonces más allá de la gestión del agua de todos los elementos que he mencionado también tenemos que trabajar con esta incertidumbre del clima que es algo que ya nos viene por naturaleza y que evidentemente el hombre también tiene su responsabilidad y su pues su parte que le toca por decir así coloquialmente entonces hay que trabajar con la parte natural hay que trabajar con la parte antropogénica y evidentemente hay que trabajar con los especialistas del agua a medida que podamos tener tanto en el municipio de los cabos municipio de la paz Loreto Muleje y Comandú un mayor entendimiento de cómo se comporta el acuífero y la cuenca cuánta agua llueve cuánta sin filtra cuánta percola y cuánta recarga nuestro acuífero y cuánta extraigo pero de manera precisa y exacta voy a poder entonces poder hacer un plan de manejo muchísimo más definido y detallado por aquí les dejo una liga de lo que es el último reporte a nivel planetario de la UNESCO de las Naciones Unidas sobre el agua subterránea de este pasado 22 de marzo Día Mundial del Agua haciendo visible lo invisible entender para BSS la trascendencia de las aguas subterráneas digo el documento por ahí está en inglés pero si pueden echarle un ojo está maravilloso porque justamente explica cómo se está enfrentando el planeta de manera ahora sí que crítica a esta situación a este escenario de las aguas subterráneas y por último creo que ya es la diapositiva final ya luego viene la despedida justamente me gustaría para la audiencia que me escucha decir y mencionar que nosotros aquí en el departamento académico de ciencias de la tierra tenemos la carrera en gestión y ciencias del agua única en el noroeste estamos ahorita junto con el resto de carreras universitarias con la convocatoria abierta hasta el 28 de abril así que no se lo piensen si realmente algo de lo que pude llegar tal vez a explicar o transmitir les llama la atención necesitamos muchísimas vocaciones hídricas en el estado gente que le gusta el contacto con la naturaleza y sobre todo que se vaya a enfrentar a resolver estos problemas de aquí a 20 30 y 50 años entonces la carrera de gestión y ciencias del agua los espera con los brazos abiertos también el programa de manejo integral del agua el propio PAWA de la coordinación de responsabilidad social universitaria listo para todas las personas que quieran apoyar desde la parte social la parte económica la parte física la parte técnica del agua con todo gusto también por aquí estaremos ahora sí que listos para poder recibirlos me despido por aquí con una imagen infrarroja una animación de justamente el ciclón tropical Olaf que yo espero recuerden el año pasado tuvo por aquí algunos impactos importantes en Baja California Sur eso sería todo es mi correo electrónico m.zflores arroba waps.mx y bueno espero que les haya gustado esta charla muchísimas gracias gracias por sintonizarnos m.zflores